...es abuso. Entonces buscamos un equilibrio. O sea, ayer se dijo, aguanten incluyendo todas las particulares. Entre hoy y mañana nosotros vamos a dar el criterio que se va a utilizar para que esas escuelas particulares que sí cumplen puedan seguir dando esas clases. Y desde el punto de vista de las escuelas oficiales, nosotros debemos tener en dos o tres meses un sistema ya andando que le permita a la mayoría, escucha, a la mayoría de nuestras escuelas oficiales poder también estar dando clases que verdaderamente le sirvan a nuestros estudiantes.